Un buen día, ahora vamos a ver cómo retirar los fondos de Payoneer a una cuenta local, a una cuenta bancaria. Para esto es muy sencillo, simplemente hacemos clic en retirar dinero. En balance, seleccionar desde, ponemos en este caso USD. Para acá seleccionamos el banco. Aquí también seleccionamos el monto a transferir. En este caso selecciono el máximo. Vemos acá una comisión. Agregamos una descripción. Luego clic en revisión. Verificamos que todo esté bien y hacemos clic en transferir. Esto normalmente en cuentas bancarias de Ecuador toma poco tiempo en un día. Y aquí cuando lo reviso en mi cuenta, vemos que ya ha llegado. Muy bien, si te gustó esto, no olvides suscribirte al canal. Dale un me gusta y nos vemos en una próxima oportunidad.